Muy buenas tengan ustedes, fortunatos y fortuneras. Bien, habíamos quedado que al final a Charles Ward lo metieron al manicomio y que no mostró mayor resistencia a eso. Pero en cambio su padre y el Dr. Willett se quedaron muy preocupados. Bueno, y ahora vamos a ver cómo sigue este asunto. Como siempre les digo, like, comenten, activen la campanita de notificaciones, compartan esto si les gusta, si están viéndolo por primera vez, suscríbanse. Y si quieren dar un pequeño apoyo económico a mi humilde canal, en la descripción está el link para aportar un cafecito. Bueno, sin nada más que agregar, vamos al reletito. Una pesadilla y un cataclismo. Uno. Muy poco tiempo después de ocurrir los hechos mencionados, sobrevino la espantosa experiencia que dejó una huella indeleble en el alma de Marinus Vignal Willett y que añadió una década de edad que aparentaba aquel hombre cuya juventud había quedado ya muy atrás. Willett había conferenciado largamente con Ward y ambos habían llegado a un acuerdo sobre diversos puntos que sin duda los alienistas juzgarían ridículos. Admitieron que existía en el mundo una asociación terrible cuya conexión directa con una necromancia más antigua incluso que la brujería de Salem no podía ponerse en duda que por lo menos dos hombres y otro en el cual ni se atrevían a pensar estaban en absoluta posesión de mentes o personas que existían ya en 1690 o incluso antes. Era algo asimismo indiscutiblemente demostrado, a pesar de todas las leyes naturales conocidas. Lo que aquellas espantosas criaturas, además de Charles Ward, estaban haciendo o se proponían hacer quedaba bastante claro a juzgar por sus cartas y por todos los datos relativos al pasado y al presente que se conocían sobre el caso. Estaban saqueando tumbas de todas las épocas, incluidas las de los hombres más sabios y eminentes de la historia, con la esperanza de extraer de sus cenizas vestigios de la conciencia y erudición que un día les animara e informara. Un espantoso comercio tenía lugar entre aquellos seres de pesadilla que adquirían huesos ilustres con el frío cálculo del estudiante que compra un libro de texto y que creían que aquel polvo centenario había de proporcionarles un poder y una sabiduría muy superiores a la que el mundo había visto nunca concretadas en un hombre o en un grupo. Habían descubierto medios sacrílegos para mantener vivos sus cerebros, bien en sus mismos cadáveres o en cadáveres distintos y era evidente que habían descubierto el modo de reavivar y absorber la conciencia de los muertos. Por lo visto, había algo de cierto en lo que escribió aquel mítico Vorelus acerca de la preparación, incluso a base de restos muy antiguos, de ciertas sales esenciales, capaces de revivar la sombra de seres muertos hacia mucho tiempo. Existía una fórmula para evocar la sombra en cuestión y otra para hacerla desaparecer de nuevo y ambas las habían perfeccionado de tal modo que ahora podían enseñar a otros a recitarla con éxito. Pero, al parecer, era menester a andarse con cuidado en las evocaciones, pues las lápidas estaban en muchos casos cambiadas. Willett y el señor Ward se estremecían al pasar de conclusión en conclusión. Había métodos, también, al parecer, para atraer presencias y voces de lugares desconocidos, lo mismo que de las tumbas. Proceso sobre el que había que ejercer también mucha cautela. Joseph Curven había abocado, sin duda, muchas cosas prohibidas. Y en cuanto a Charles, ¿qué podían pensar de él? ¿Qué fuerzas procedentes de la época de Curven, o de más allá de las esferas, le habían alcanzado para trastornar su mente? Estaba claro que había sido impulsado a hallar ciertas instrucciones que luego había utilizado. Había hablado con cierto hombre en Praga y permanecido largo tiempo con él en las montañas de Transilvania. Y, finalmente, debía haber encontrado la tumba de Joseph Curven. Aquel artículo del periódico y los ruidos que su madre había oído durante la noche eran demasiado significativos para pasarlo por alto. Charles había invocado la presencia de alguien. Y ese alguien había atendido a su llamada, aquella poderosa voz que resonó en la casa el Viernes Santo y aquellos tonos distintos que se oyeron en el cerrado laboratorio del desván. ¿No constituían acaso una espantosa prefiguración del temido doctor Allen y su susurro espectral? Sí, aquello era justamente lo que el señor Ward había intuido con vago horror en la conversación que había mantenido con aquel hombre. Si era tal, por teléfono. ¿Qué diabólica voz o conciencia, qué morbosa presencia o sombra espectral había acudido en respuesta en los ritos secretos que ejecutaba Charles Ward tras esa puerta cerrada? Aquella discusión en que se distinguieron claramente las palabras debe permanecer rojo tres meses. ¡Santo cielo! ¿No había sido por entonces cuando había tallado la ola del vampirismo, cuando se había profanado la tumba de Ezra Whidin, cuando se habían oído gritos terribles en Pautuxet? ¿Qué mente había planeado la venganza y había vuelto a descubrir la sede abandonada de antiguas blasfemias y luego el bungalow y el forastero barbudo y las murmuraciones y el miedo? Ni el señor Ward ni Willett podían explicarse la locura al final de Charles, pero estaban convencidos de que la mente de Jobsev Curven había regresado a la tierra y continuaba su siniestra labor. ¿Era realmente una posibilidad de la posesión demoníaca? Allen indudablemente tenía que ver con todo aquel asunto y los detectives tenían que averiguar algo más acerca de aquel hombre cuya existencia amenazaba la vida del joven. Entretanto, puesto que la existencia de una vasta cripta bajo el bungalow estaba virtualmente demostrada, habían de procurar encontrarla y con tal fin Willett y el Dr. Ward, conscientes de la actitud escéptica de los alienistas, decidieron llevar a cabo una exploración minuciosa y sin precedentes del bungalow, para lo cual acordaron encontrarse allí a la mañana siguiente provistos de herramientas y accesorios apropiados para la tarea que pensaban llevar a cabo. La mañana del 6 de abril amaneció clara y los dos exploradores encontraron a las 10 en punto en el lugar acordado. Abrieron con la llave del Sr. Ward y efectuaron un registro superficial del edificio. Del desorden que reinaba en la habitación del Dr. Allen, dedujeron que los detectives ya habían hecho acto de presencia allí y el Sr. Ward manifestó su esperanza de que hubieran encontrado alguna pista valiosa. Desde luego, lo más interesante era la bodega, de modo que los exploradores descendieron a ella sin más dilación, recorriendo el mismo camino que cada uno de ellos había seguido por separado en compañía de Charles. El suelo de tierra y las paredes de piedra de la bodega tenían un aspecto tan macizo e inocente que la idea de que allí pudiera haber una abertura resultaba casi absurda. Willett reflexionó sobre el hecho de que la bodega actual había sido excavada en la ignorancia de que por debajo de ella existieran unas catacumbas y que por lo tanto, el pasadizo que comunicara con ellas, si es que lo había, tenía que ser obra del joven Ward y sus compañeros. El doctor trató de ponerse en el lugar de Charles con el fin de averiguar cuál podría haber juzgado este lugar más propicio para dar comienzo a las excavaciones, pero el método no aportó ninguna inspiración. Se decidió después por el sistema de eliminación y examinó detenidamente toda la superficie del subterráneo en sentido vertical y horizontal, pulgada a pulgada. Las posibilidades quedaron así reducidas a una pequeña plataforma que había delante de los lavaderos, la cual ya había tratado de levantar anteriormente. Ahora, probando en todos los sentidos y ejerciendo doble presión, acabó por descubrir que la plataforma giraba y se deslizaba horizontalmente sobre un eje situado en una esquina. Debajo de la plataforma apareció una superficie de hormigón y lo que parecía ser una boca de acceso a niveles inferiores, cubierta por una trampa de hierro, hacia la cual se lanzó inmediatamente el señor Ward con excitado celo. No le costó mucho y sarda, y apenas lo había hecho cuando el doctor Willett reparó en el extraño aspecto que mostraba a su acompañante. Oscilaba y cabeceaba como preso de un fuerte mareo provocado, como pronto descubrió el doctor por la corriente de aire fétido que surgía de aquel agujero. Un momento después había caído al suelo desvanecido y el doctor Willett trataba de reanimarle rociándole el rostro con agua fría. El señor Ward reaccionó débilmente, pero era indudable que el aire pestilente de la cripta le había afectado seriamente. Willett, que no deseaba correr ningún riesgo inútil, se dirigió apresuradamente a Broad Street en busca de un taxi, en el cual envió a casa a su compañero sin prestar oídos en débiles protestas. Luego sacó una linterna eléctrica, se tapó la boca en la nariz con una venda de gasa esterilizada y se dispuso a bajar a las profundidades recién descubiertas. La fetidez que emanaba de aquel agujero parecía haber almainado un poco y así pudo arrojar el as de luz de la linterna al interior. Se trataba, vio, de un pozo cilíndrico de paredes de cemento y escalarilla de hierro que iba a terminar en un tramo de viejos escarones de piedra, los cuales debieron emerger originalmente a la superficie un poco más al sur del actual edificio. Willett admite francamente que, durante unos momentos, el recuerdo de lo que había oído acerca de Curven le impidió descender aquel maldito agujero. No pudo evitar pensar por unos segundos en lo que Luke Fenner había escrito sobre aquella monstruosa noche postrera. Luego, el sentido del deber se impuso a su miedo y bajó llevando una gran maleta en la que pensaba guardar los papeles que pudiera encontrar. Lentamente, como correspondía a un hombre de su edad, bajó las escalerillas de hierro y llegó a los resbaladizos pedaños del fondo. La linterna le reveló que la mampostería era muy antigua y sobre las paredes resumantes de humedad vio el insalubre musgo acumulado durante siglos. Los pedaños profundizaban en las entrañas de la tierra, no en espiral, sino entre brocogiros y entre tales angosturas que apenas había espacio en aquel pasadizo para dos hombres. Llevaba contados unos treinta escalones cuando llegó a sus oídos un leve sonido. A partir de ese momento, ya no pudo contar más. Era un sonido impío, uno de esos insidiosos ultrajes de la naturaleza que no tienen razón de ser. Calificarlo de lamento opaco, de gemido de un condenado o de ausido desesperado que se aunaba en la angustia y el dolor de una carne sin mente, no habría bastado para describir su calidad esencial de repugnante, ni para explicar el espanto que despertaba en el espíritu. ¿Era aquello a lo que Ward se había detenido a escuchar el día que se lo llevaron del bungalow? Era el sonido más impresionante que Willett había oído en su vida. Procedía de algún lugar indeterminado, y siguió oyéndolo mientras llegaba al pie de la escalera y proyectaba la luz de su linterna sobre las paredes de un pasadizo cubierto de cúpulas ciclópeas y taladrado por numerosos arcos negros. El vestíbulo en el cual se hallaba ahora tenía unos catorce pies de altura y unos diez o doce de anchura. El pavimento era de losas toscamente estalladas y las paredes y el techo de manpostería revocada. Era imposible calcular su longitud, pues se prolongaba hacia adelante hundiéndose en la oscuridad. Algunos de los arcos tenían una puerta de tipo colonial, mientras que otros carecían de ella. Sobreponiéndose al miedo que despertaban en él la fetidez y los extraños gemidos, Willett comenzó a explorar aquellos arcos uno por uno, hallando tras ellos sendas estancias de regulares dimensiones y bóveda de piedra, estancias aparentemente dedicadas a los más extraños usos. La mayoría de ellas tenían chimeneas, cuyo diseño habría podido ser objeto de un interesante estudio de ingeniería. Willett no había visto nunca instrumentos o atisbos de instrumentos, como los que allí surgían a cada paso entre el polvo y las telarañas, acumulados durante el siglo medio, en muchos casos evidentemente destrozados por los antiguos asaltantes de la granja. La mayoría de las estancias no parecía haber sido hollada por bien modernos y debía corresponder a las fases más primitivas de los experimentos de Joseph Kurben. Finalmente llegó a una habitación más moderna, o al menos de reciente ocupación. Había en ella estufas de petróleo, estanterías de libros, mesas, sillas, armarios y un escritorio en el cual se amontonaban revistas y libros, tanto viejos como nuevos. Había en varios lugares candelabros y lámparas de aceite, y Willett, tras encontrar una caja de fósforos, encendió la que estaban preparadas para su uso. La luz reveló, sin lugar a dudas, que aquella estancia era nada menos que el estudio o biblioteca de Charles Schwartz. Buena parte de los libros y muebles que encontró allí el doctor procedían de la mansión de Prospect Street. La sensación de familiaridad que recibió fue tan intensa que casi olvidó el hedor y los extraños sonidos, los cuales eran así menos intensos de lo que habían sido al pie de la escalera. Su primera tarea, tal como había proyectado, consistió en buscar y recoger todos los documentos que parecieran de vital importancia, y de un modo especial lo que Charles había descubierto detrás del retrato de Joseph Kurben en la casa de Olmikurt. Mientras rebuscaba entre papeles y documentos, alcanzó a vislumbrar las proporciones de la tarea que iba a representar el clasificar y descifrar todo aquel material, pues archivo tras archivo estaban todos atestados de papeles que mostraban curiosos dibujos y caligrafías cuyo estudio exigiría meses, sino años de trabajo. En un momento dado encontró varios paquetes de cartas con matasellos de Praga y de Ragus y que mostraban la escritura característica de Orn y de Hutchinson, todo lo cual dejó a un lado para llevárselo con él después en la maleta. Al fin, en un secreter de caoba que en otros tiempos había adornado el hogar de los Ward, descubrió Willett los documentos de Kurben, los cuales reconoció por haberselos mostrado Charles en una ocasión muy brevemente. El joven los había conservado juntos tal y como estaban cuando los encontró, pues así estaban todos los títulos que recordaban los obreros que habían presenciado el asasgo, exceptuando los documentos dirigidos a Orn y a Hutchinson y la clave para descifrarlos. Willett lo movió todo en la maleta y continuó la búsqueda. Dado que lo más importante era el estado actual del joven guarda, centró su investigación en el material más nuevo y fue entonces cuando descubrió un hecho curioso, que los manuscritos más recientes de puño y letra de Charles se remontaban a dos meses antes. Había en cambio resmas y resmas de hoja cubierta de símbolos y fórmulas, notas históricas y comentarios filosóficos escritos con una caligrafía absolutamente idéntica a la que mostraban los antiguos escritos de Joseph Kurven, aunque eran evidentemente modernas. Estaba claro que en fechas recientes, Charles se había dedicado a imitar la caligrafía de su antepasado, alcanzando en ello una maravillosa perfección. De una tercera mano, que podía haber sido la de Allen, no había el menor rastro. Si es que era el cerebro rector, debió obligar al joven a que actuara como amanuense suyo. Entre que el material nuevo, una fórmula mística, o mejor dicho, un par de fórmulas, aparecían con tanta frecuencia que Willett se las sabía de memoria antes de dar por terminada su búsqueda. Consistían en dos columnas paralelas, la de la izquierda encabezada por el símbolo arcaico conocido con el nombre de cabeza de dragón y utilizada en el manáquen para señalar el nodo ascendente, y precedida la de la derecha por el signo correspondiente a la cola de dragón, o nodo descendente. De forma casi inconsciente, cayó en la cuenta el doctor de que los símbolos de la segunda columna eran los de la primera, pero escritos al revés, exceptuando los monosílabos finales y el extraño nombre de Shouzotot, el cual había aprendido a distinguir del resto de la fórmula relacionada con aquel horrible asunto. ¿De qué eran estas exactamente las que aquí se reproducen? Responde el doctor Willett, en cuya memoria despertó la primera un eco extrañamente desagradable que identificó después cuando recordó los acontecimientos del horrible Viernes Santo del año anterior. Con tanta frecuencia se repetían las fórmulas que sin darse cuenta el doctor comenzó a recitarlas en voz baja. Al fin creció haber encontrado todos los documentos que por el momento necesitaba y decidió no examinar ninguno más hasta que pudiera traer a todos los escépticos alienígenas en masa y llevar a cabo con ellos una investigación más amplia y sistemática. Tenía que encontrar aún el laboratorio oculto, de modo que, dejando su maleta en la estancia iluminada, volvió a internarse en el oscuro pasadizo en cuya bóveda seguían resonando sin cesar aquellos apagados y espantosos lamentos. Las estancias contiguas estaban abandonadas o llenas de cajones rotos y ataúdes de plomo de aspecto ominoso, pero no pudo por menos impresionarle la magnitud de la tarea que allí había llevado a cabo Curven. Pensó en los esclavos y marineros que habían desaparecido, en las tumbas profanadas en todas partes del mundo y en lo que debió ser aquella expedición final contra la granja y decidió que era mejor no recordar más aquello. De pronto se encontró ante una gran escalera de piedra que, según dedujo, debía conducir a uno de los edificios contiguos a la granja, tal vez aquel famoso edificio de piedra dotado de crechatroneras en vez de ventanas. La fetidez y los extraños lamentos aumentaron de intensidad. Willett comprobó que había llegado a un amplio espacio abierto, tan grande que la luz de su linterna no bastaba para iluminarlo, y mientras avanzaba, tropezó con una resia columnas que sostenían los arcos del techo. Poco después, llegó a un círculo de columnas agrupadas como los monolitos de Stonehenge, con un gran altar colocado en el centro sobre una base de tres peldaños. Las figuras talladas en aquel altar eran tan curiosas que Willett se acercó a estudiarla con su linterna, pero cuando vio lo que eran, retrocedió tremeciéndose, y no quiso detenerse a investigar las manchas oscuras que salpicaban la superficie superior y caían por los lados a guisa de regueros. Siguió adelante, y encontró la pared opuesta perforada por unos cuantos arcos y horadada por una miriada de pequeñas celdas con verjas de hierro, en el interior de las cuales colgaban de los muros cadenas de hierro rematadas por arcosas de diversos tamaños. Aquellas celdas estaban vacías, y, sin embargo, la horrible fetidez y los lúgubres lamentos continuaban asediando al doctor con más insistencia que nunca.